¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También te dejaré los comandos que son estos de cómo pasar la flash Y bueno gente sin más preámbulos vamos al tutorial Vamos a tener nuestro teléfono apagado Y lo vamos a colocar en modo fastbook Ya volvemos Bueno gente aquí volvemos Vamos a colocar nuestro teléfono en modo fastbook Para colocar nuestro teléfono en modo fastbook Vamos a pulsar volumen abajo y power Los dos al mismo tiempo Pulsamos los dos al mismo tiempo Unos 3 segundos, 4 y soltamos Y como verán Ya entrará aquí en modo fastbook Vamos a conectar nuestro cable USB Ok Conectamos nuestro cable USB Y dejamos nuestro teléfono ahí Esperamos que instalen los drivers en la computadora Y ya volvemos Vamos con el segundo paso Con el tercer paso Bueno gente aquí volvemos con la otra parte Y vamos aquí Como verán en la parte anterior Ya dejamos nuestro teléfono en modo fastbook Aquí les dejo la imagen Por si acaso Y ahora vamos a minimizar esto Y vamos a la carpeta fastbook Aquí la tenemos Aquí tenemos la firmware Y vamos a copiar todos estos archivos Vamos a copiar Y lo vamos a pegar en la carpeta de fastbook Ok Vamos a esperar unos segundos Que se copien todos los archivos Recuerden que para este procedimiento Tienen que tener más de 50% de su batería Ok Para mayor seguridad Que no se les vaya a pagar el equipo En el procedimiento Bueno gente Una vez que se copien todos los archivos Vamos a abrir otra foto referencial Como verán Esta es la tecla shift La que está debajo del bloqueo Esta es la tecla que vamos a utilizar Para abrir el CMD Vamos a minimizar Y nos vamos a dirigir Aquí en esta parte blanca De la carpeta Y vamos a dejar pulsada La tecla shift Que es la que les mostré en la foto Dejamos pulsado Y damos segundo clic Que no seleccione Ninguno de estos archivos Aquí en la parte blanca Y como verán Aquí nos saldrá Abrir ventana de comandos Aquí Si le dan segundo clic Sin dejar la tecla shift pulsada No les saldrá esta opción Por eso que tienen que dar La tecla shift pulsada Y luego darle segundo clic Le damos a abrir Aquí nos abrió el CMD Y aquí vamos a escribir CMD Ok Luego vamos a escribir Passbook De vices Y como verán Aquí está nuestro teléfono conectado Eso quiere decir Que nuestro teléfono está conectado Perfecto Vamos a los comandos Que son estos Estos son los comandos Para pasar la flash La que yo le he dejado En la descripción del video Ok Vamos a seleccionar Todos los comandos Y le vamos a dar Copiar Minimizamos aquí Y nos vamos a ir Aquí en la parte de CMD Aquí en la parte azul Le damos segundo clic Editar Y le damos pegar Y como verán Ahí está pasando La firmware En el teléfono Aparecerán Varias Letras amarillas Que eso es De cada archivo Que está pasando Y bueno gente Vamos a esperar un poco Que pase la firmware Voy a adelantar el video Y ya volvemos Y bueno gente Como verán Ya se ha pasado Toda la firmware Y nos sale aquí Passboot Reboot Ok Esto ya quiere decir Que ya se ha pasado Todo Como pueden ver Todo ok Ok Y le vamos a dar Ahora aceptar Nuestro teléfono Se reiniciará Lo podemos ya Desconectar Del cable USB Y esperamos A que inicie Recuerden Que este teléfono Cuando se le hace El software Hay que esperar De 3 Hasta 8 Minutos Puede ser Que tarde menos Para iniciar La primera vez Pero hay que ser pacientes Bueno gente Vamos a esperar Que encenda nuestro teléfono Ya volvemos Bueno gente Como pueden ver Ya ha encendido Nuestro moto G Vamos a elegir Nuestro idioma En este caso español Vamos a siguiente Omitir Omitir de todos modos Aceptar y continuar Siguiente Siguiente Vamos a más Siguiente Damos aquí más tarde Y bueno gente Como pueden ver Ya ha iniciado Nuestro teléfono Perfectamente Vamos a configuraciones Para verificar El modelo Y la versión De Android Bajamos Bajamos Acerca del teléfono Y como pueden ver Sin duda Puedes dejar tu comentario Que con gusto La responderé Bueno gente Los dejo con un Hasta luego Se me olvida Moto G Android 5.1 Se me había olvidado Mostrarles Esto Y ahora si Los dejo gente Los dejo con un Hasta luego Chao